Que se está votando con normalidad, que salimos a votar y salió el sol, está todo bien. ¿Con normalidad, Ricardo, todo? Todo normal, creo que no ha habido problemas, o sea, algunos... Lo normal en todos los escrutinios, por ahí faltan votos en una mesa, cosas así, pero todo normal. ¿Y qué tal? ¿Hay boletas? Bueno, con la... con la inquietud de saber qué va a pasar, ¿no? Como todo el mundo, nosotros estamos estrenando una fuerza que necesitamos saber si tenemos el respaldo del ciudadano o no. O sea que es toda una experiencia apasionante, pero bueno, veremos el resultado después mañana. ¿Dónde esperan los resultados? En el local de Juan B. Justo, donde tenemos la base. Bien, ¿un día tranquilo? Un día tranquilo, digo porque se serenó el clima, que parecía que iba a amenazar con lluvia, lo cual iba a amenazar también la asistencia, se está votando muchísimo, ha venido muchísima gente. Estoy recorriendo algunas escuelas y hay unas escuelas muy grandes, se ve que es por la hora, pero mucha gente votando. O sea, todo normal, bien y esperemos que los resultados digan si seamos en carrera o no. ¿Muy buena plaza de votantes? Muy buena. Hay mucha cantidad de boletas que decían que por ahí se podía generar alguna confusión. Algunos hablaban de que no había tijeras, por ejemplo, cestos en algunos lugares. Sí, bueno, lo normal, pero la elección es así, es con este sistema y bueno, hay que hacer el pan con la harina que hay, no queda otra.